¡Ah! Ese te viene ocultando lo que hicimos, Lecha. Mire, doctora, yo sé que no te gusta lo que hago, pero a mí sí me gusta lo que ustedes hacen. La verdad no te creo, Adán. Es que ustedes no saben con quién se están metiendo, y yo sí. Yo no voy a permitir que te pase algo, mi amor. Juan Faro. Sí, señor, ya aquí en actividad desde temprano. Sí, señor, claro. Con mucho gusto. A ver, señor presidente, que quiere verme. Vas a tener que pagar muy bien por mi discreción. Te voy a pagar muy bien. Pero para que te largues del estado, ¿cómo ves? Esto se está poniendo muy peligroso para mí. Yo sé que tú no quieres estar en Caracas ahora, pero necesitamos que sigas ahí hasta que todo esto se aclare. ¿No hay otra opción? Corina, necesitamos que nos aclares algunas cosas operativas de los casillas. En realidad, yo venía a presentar mi renuncia. Honestamente, no estoy tan segura y lo quiero pensar bien. No sé, no necesito unos días para descansar, pero los necesito ya. Ángel, prepara todo lo que te dije. Estaremos en Ciudad de México sobre las cuatro y media, ¿ok? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero? Quiero un hijo. Quiero un chamanguito. Contigo. ¿Qué pasó? Digo, no tiene que ser ahorita. O sea... Eso es lo que realmente quiero. Ni siquiera mi esposa se le había pedido... a mi hijo. ¿Me puedes llevar a mi casa, por favor? A tu casa. El olorcito de la tierra, ¿no? ¡Qué delicia! Así es, mi querida Omise. Este olorcito como que queda insertado en las venas desde que uno nace, ¿sí o qué? Eso es verdad. Sí. Por mucho que a la patria se le haga a uno pequeña y le toque salir a buscar nuevos horizontes. Pues la patria siempre es la patria. Es que el mundo es ancho, Omise. Y ni tan ajeno como dice el libro. Ah, mire. Yo pensé que era el único mamerto en este negocio. Veo que usted también lee. Muy bien. Pues, ¿qué crees? Que uno se las tiene que pasar toda la vida, pues, de guayabo en guayabo. También hay que darle un paisajito al alma. Eso. Así es que es. Muy bien. Ay, ya casi nos llaman los casillas, Benjamín. Todo salió perfecto. A mí lo que me preocupa es que Manzano se dé cuenta de lo que le hicimos a la soberana. No se va a dar cuenta de nada. Y si sucede algo, pues, alguna explicación me inventaré. Esa mujer ya era un desecho y no le importaba a nadie. Y si eso está muy intranquilo, no se me preocupe. Que yo me voy antes de que él llegue y le borro todos los registros. Listo. Camine, pues. No me abrí la puerta, ¿ok? La puerta es soberana. No me le olvide. No me gusta nada que te vayas. Pues creo que es lo mejor para todos, ¿no? Así descanso yo y descansan ustedes de mí. No me hagas sentir más culpable de lo que ya me siento. Lo de Chicho está. Creo que me dejé llevar por el miedo a perder. Guillermo, créeme que yo tengo suficiente con mis propios miedos. No tengo para cargar con los de alguien más. Claro. ¿Dónde vas? A Las Vegas. Creo que nunca te dije que tengo una prima ya. Pues, no sé, quiero ir al desierto a tomar cerveza. Jugar billar, comer pollo frito. Aburrirme. Descansar. ¿Cuándo te vas? Hoy en la tarde. ¿Qué pasó? Sí, sí, yo también me quiero despedir de ti. Órale. Ahí nos vemos. Un momento, por favor. ¿Qué tal el comunismo? ¿Ya viste la cantidad de seguridad que tiene? Más que los gobiernos anteriores. Gracias. Espéranos aquí. Sí, patrona. Adelante. Sí. Gracias. Como el palacete. No sabía que venía con la señora Super Javi. Gracias por recibirnos, camarada. Ahora, ¿cómo le decimos? Señor presidente. Veo que te alegras de verme o menos de él. Javi me dijo que venía a hablar con vos y yo me dije vení porque no me paso por allá y le doy una saludadita a mi viejo amigo. Bueno, ya están aquí. ¿En qué los podemos ayudar? Ay, abre. Relájese que estamos aquí entre conocidos. O sea, directo al grano. Como el gusano. Hablemos de negocios entonces. Pero primero, yo necesito preguntarte por una gente a la que vos proteges. Los que mandaron a mi hijo a un orfanato. No, pero no te pongas nervioso. Tómate tu tiempo para que lo penses con claridad. Porque también venimos a hablarte de otras cosas muy importantes. Y también tenemos unos socios estratégicos nuevos que le pueden interesar. Todo va a estar bien, cariño. Todo va a estar bien. ¿Quién es? Date la bobería y abre la puerta, querida. O te seguimos llamando Teodosia. O siempre tan discreto, ¿no? Ramiro Valdés en persona. Ah, no, pues pasa. Tú sabes que no importa un bledo si te alegras de verme o no, compañera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el papeloteo que se traen con el dinero Nicomedes? Ustedes los cubanos no tienen fondo, ¿no? ¿No les parece suficiente todo lo que le han sacado a Venezuela? No, mi amor, te equivocas. Te quedó grande y arrugado. Lo de Venezuela va mucho más allá. Como dijo Raúl, una patria con dos geografías. Ustedes no se cansan definitivamente. Y tú, que cada vez que se te voltea el tumbante, vas a La Habana a pedir consejo. Que no se te olvide por qué y por quién estás donde estás. Y no te me alces. ¿A qué viniste, Valdés? ¿Directo al grano? El grano. Es que ese dinero que tienen Nicomedes en Moscú es tanto de ellos como de nosotros. O es que tú y el barranquillero, después que los montamos, quieren quedarse con todo. Ya está todo listo. Te van a llevar. ¿Y tú te quedas? Ey. Siento que no quería, pero igual la regué. Es que todo lo bueno que me pasa contigo se echa a perder con el miedo que te tengo. No, no tienes por qué justificarte. No, pues no me estoy justificando. Pues simplemente te estoy diciendo la verdad. Nunca le había tenido miedo a nada. Eso es lo que intuyo. Te conozco más de lo que crees. Pues no pareciera. Pues ya te dije todo de mí. No te he ocultado nada. Me abrí contigo. Debería de irme y dejar que vivas tu vida, pero primero tengo que resolver unas cosas. ¿Qué vas a hacer? Pues nada más garantizarte que puedas tener una vida. Una vida en la que no estoy yo. Por ahora no entro, pues... No puedo entrar si te pongo mal, si... Si te doy miedo... Así no, hija. Perdóname. Tú sabes que siempre que me necesites aquí voy a estar. ¿Vitaminas? Ojalá pudiera ser otro. Bueno, pues este es el que soy. Patrón. Llévatela. Seguimos con lo hablado, Vitaminas. Y mándame al chatarrero. Estoy aquí. Pero tú eres la que mandas. Vamos, señor. Yo la llevo. Marga. Vitaminas. Dile que por lo menos me recomiende que mueres comprar para la casa, ¿no? Sí, señor. Pues... Podemos vernos de nuevo en tres días, ¿te parece? Me parece perfecto. Mañana y pasado lo tengo ocupado con los hospitales. Ese suministro lo vamos a manejar de otra manera, pero lo hablamos entonces. Le pido a Inés que agende una cita contigo. Me mejor te convenga. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes es bueno con las motos? A ver si es cierto. Ñaús. Bien hecho Ha pasado mucho tiempo desde entonces Y esa gente por la que me pregunta No tengo idea de quienes fueron Eunice Por lo menos me puedes decir entonces ¿De dónde salió la orden, no? Del duro Tu difunto marido Él era el que estaba coordinando eso Tengo entendido Que a su niño lo llevaron a un hogar en Pitalito Por Huila Es todo lo que sé Yo estaba ocupado en otros asuntos que resolver No te di esa información La última vez que nos vimos Porque no sabía toda la verdad La verdad es que ni vos ni tus compañeros Me han perdonado nunca Que los haya puesto en jaque Con la información que les tengo ¿Cierto? Confésalo Eso es pasado, Eunice Yo no era el hombre que soy ahora Tenía muchas personas por delante de mí Y devuélveme los videos No vaya a ser que se vayan a escapar Y que finalmente la gente se entera De la clase de ratas que son, ¿verdad? Pues no No te los puedo devolver Porque es que además Ese es el único seguro de vida Que yo tengo en contra tuya Ve Te voy a decir algo Di la orden Para que los hicieran virales No vaya a ser que te pongas creativo Y te dé por hacerme algo Ya Ya hicieron el resumen de su pasado Podemos entrar en tema, ¿les parece? Vea, camarada Lo mío es el suministro Quiero saber cómo lo hacemos Porque mi gente en México está intranquila Eso coordínenlo con Cuba Nosotros ya no tenemos nada que ver con eso, Javier No que no No que no iba a ser lo mismo Que Nicomedes en Venezuela Abrírsele de patas a los cubanos ¿Qué pasó? Geopolítica, Javier Nosotros tenemos que mantener a flote a Cuba Es nuestro único baluarte moral Que ha mantenido a flote A toda América Latina Permiso Oye Ey ¿Todo bien? Este tipo estaba en la balacera, Diana De los güeyes que mataron a mi papá Entonces, ¿es verdad? ¿Fue nuestra propia familia? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan lejos? ¿Y por qué no vino tu chofer, Jaime? No me gusta que mi chofer se entere de mis negocios Ya se ve que ¿Sabes qué? No me haces sentir cómodo Párate Andas muy perro, Michael Párate ¿Es en serio? Párate Ya lo pensé mejor Yo creo que lo que yo sé de ti vale mucho más ¿Verdad? A ver, ey Habíamos llegado a un acuerdo Jasbek Tú y yo habíamos quedado en algo, Jasbek ¿Sí o no? Este negocio Se va a hacer donde yo te diga Y cuando yo te diga ¿Ok? Ok Vamos a hacer las cosas como tú quieras, Jasbek Está bien ¡Suscríbete!